Mi voz es el salvavidas Si son los putos versos muertos, es para ver como ponéis cara de gilipollas Nuestro criterio musical se desbordó cuando los clases fueron a la mierda Mejor elástelo tú mismo, yo sigo al instinto y el rastro me suda la broma Baila, baila aunque sea mal, sabemos apreciar todos tus pasos Y canta, canta aunque cantes mal, si es con el corazón nunca hay fracaso Sudor y aquí arriba percibo tu sudor y en realidad es nuestro combustible Saca los codos en la pista, tu violencia es como darme un beso en cada mejilla Nuestro particular lenguaje corporal, tan incomprensible como irresistible Dejadme ver vuestras gargantas, si me muero ahora me muero con una sonrisa Baila, baila aunque sea mal, sabemos apreciar todos tus pasos Y canta, canta aunque cantes mal, si es con el corazón nunca hay fracaso ¡Suscríbete al canal! Es verdad, apenas he dormido y puedo declarar A veces soy muy puta y otras virginal De todo este jardín la flor que hay que abonar La mala hierba no será Que somos de papel, nuestro pincel tendrá Millones de colores para perfilar También estas canciones se convertirán En bandas sonoras, es verdad A veces soy muy puta y otras virginal De todo este jardín la flor que hay que abonar La mala hierba no será Que somos de papel, nuestro pincel tendrá Millones de colores para perfilar También estas canciones se convertirán En bandas sonoras, es verdad A veces soy muy puta y otras virginal De todo este jardín la flor que hay que abonar De todo este jardín la flor que hay que abonar La mala hierba no será Que somos de papel, nuestro pincel tendrá Millones de colores para perfilar También estas canciones se convertirán En bandas sonoras, es verdad A veces soy muy puta y otras virginal De todo este jardín la flor que hay que abonar De todo este jardín la flor que hay que abonar De todo este jardín la flor que hay que abonar